Tú eres única y especial, eres perfecta para mí Pero siempre me suelo preguntar qué es lo que pasa Se siente fascinante tenerte de frente Cada vez que me hablas vuelvo a convencerme de que te quiero tener Y no te quiero perder Se siente fascinante tenerte de frente Cada vez que me hablas vuelvo a convencerme de que te quiero tener Y no te quiero perder ¿Por qué te demoras si quiero besarte? Quiero estar contigo, me gustas bastante ¿Por qué te demoras si quiero besarte? Y es que estar contigo es algo fascinante No me bastó una hora, un minuto, ni un segundo Para convencerme que contigo quiero un mundo Si quizá algún día no estamos juntos Seré como un barco a la deriva perdido lo más profundo Conmigo vas a estar bien Y yo te protegeré Dale baby don't stop Dale baby don't stop Don't, 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 don't stop Conmigo vas a estar bien Y yo te protegeré Dale baby don't stop Dale baby don't stop Don't, 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 don't stop Tú eres única y especial Eres perfecta para mí Pero siempre me suelo preguntar ¿Por qué te demoras si quiero besarte? Quiero estar contigo Me gustas bastante ¿Por qué te demoras si quiero besarte? Y es que estar contigo es algo fascinante Quédate aquí junto a mí No perdamos tiempo solo dime que sí Nadie como yo te hará sentir así No sé por qué te demoras Quédate aquí junto a mí No perdamos tiempo solo dime que sí Nadie como yo te hará sentir así No sé por qué te demoras ¿Por qué te demoras si quiero besarte? Quiero estar contigo Me gustas bastante ¿Por qué te demoras si quiero besarte? Y es que estar contigo es algo fascinante Me enamoré de una fanática Me enamoré de una lunquética Desde que ayer la vi por Instagram Solo ya sabe cuánto me gusta Cuánto me gusta Fanática Me enamoré de una lunquética Desde que ayer la vi por Instagram Solo ya sabe cuánto me gusta Cuando me gusta Lucas Amartín 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 Gracias.